Con los teléfonos, los sistemas de telefonía suelen tomar nota de la ubicación del teléfono muy frecuentemente y también de todas sus llamadas, todos sus mensajes. Debería solo poder recordar los datos si el teléfono está en una lista bajo orden del tribunal. Esa batalla sí la estamos perdiendo. Hasta hoy la estamos queriéndola porque la gente no suele reconocer el peligro de un estado tiránico. Estás al tanto de la ley que se ha discutido, que se está por presentar, que está en discusión. Justamente es una ley muy preocupante. Leí su texto esta mañana y la mayoría no critico. Tiene muchos artículos, encontré tres que critico. El artículo 6 criminaliza el hurto de tiempo, dice, pero en la verdad criminaliza hasta tocar la tecla shift para poder ver la hora en la pantalla sin autorización. Es totalmente absurdo. Ese concepto de hurto de tiempo no tiene sentido hoy en día. Otros artículos tratan de otras cosas dañinas. Este artículo pretende tratar del hurto del tiempo de computadora, que no cuesta nada. Entonces, no debería existir. Pero otro artículo que es un problema es el artículo 16, que aumenta el poder del derecho de autor. Y que no se debe hacer, porque ya hay demasiado poder del derecho de autor. Lo que hace falta es, el derecho de autor reprime al pueblo, porque prohíbe compartir. Otro problema está en el artículo 23, que ha provocado mucha atención de la prensa. Y tiene varios problemas, pero trata del derecho a acceso a los datos acumulados sobre los usuarios del Internet y de los teléfonos. Primero, hay que imponer límites bastante fuertes a ese acceso. Tiene que requerir orden del tribunal. Pero no basta limitar el acceso a esos datos. Hay que limitar su colección. Porque si la tecnología crea la posibilidad de mantener un historial total sobre todo el mundo, limitar el acceso al historial no basta para protegernos del efecto de esta vigilancia total. Y también hay los abusos de los datos. Los funcionarios abusan los datos del Estado. Si el Estado tiene más datos, más abuso es posible. Y la única manera fiable de evitar este abuso es no recoger demasiados datos sobre la gente. ¿Cómo ves entonces las redes sociales Facebook, por ejemplo? Es un motor de vigilancia, no se debe usar. Pero también vigila a sus no usuarios. Si miras una página web y aparece un botón like de Facebook, Facebook sabe que has visitado esa página. O más exactamente, que tu máquina ha visitado esa página. Pero estamos desarrollando un navegador para bloquear los botones like. Y todos los botones de ese tipo que hacen vigilancia. ¿La vigilancia es el principal problema de las redes sociales? Sí. Porque ser una red social es un tipo de servicio. Y por la naturaleza de ese servicio, el peligro al cual se presta es la vigilancia. Ahora, sin embargo, también las redes sociales empoderan al ciudadano. Sí, es paradójico. Pero no quiero ser vigilado, entonces no lo uso. No las uso. Y la FSF tampoco las usa. La FSF dice, si usted usa Facebook y quiere publicitarnos en tu página de Facebook, cómo no, pero no sugeriremos que uses Facebook. ¿Cómo ves el fenómeno de este empoderamiento de los ciudadanos en Occupy Wall Street? Pero Occupy Wall Street fue derrotado. Es muy triste, pero los Estados Unidos organizaron para aplastar la posibilidad de manifestaciones en forma de encampamientos. Y claro. Fue por fin una victoria de la tiranía y una derrota de la democracia. En general, las redes o la Internet le dan más poder al ciudadano para poder pelear con nuevas armas. ¿Cómo ves esa batalla? Pienso que una red social ética podría ser igualmente útil para organizar resistencia popular sin vigilar de manera cómoda para los Estados y las empresas. En esa lógica del poder ciudadano y la libertad y la libertad de expresión, tenemos el caso Assange. ¿Qué comentarios te merece el caso de los Wikileaks? Hace un trabajo eróico. Estoy completamente en favor de Wikileaks, aunque a veces ha cometido algunos errores. Pero todos cometemos errores. Es muy importante y admiro la decisión del presidente Correa de ofrecerle asilo a Assange para protegerlo de la amenaza de ser entregado a los Estados Unidos. También, sabiamente, Ecuador no lo protege en el caso de los posibles procesos sexuales suecos. Porque hasta hoy no hay acusaciones formales, solo quiere interrogarlo. Pero, ¿por qué no quiere interrogarlo en Londres? Es normal hacer tal cosa, pero rehúsa. ¿Por qué exige interrogarlo en Suecia? Evidentemente, para entregarlo a los Estados Unidos. Ecuador dice que los fiscales suecos pueden interrogarlo en la embajada ecuatoriana, pero no quiere. ¿Por qué hay una sola razón posible? Es para entregarlo a los Estados Unidos. ¿Cómo vamos a hacer, con esto terminamos, un poco de futurología? El mundo en 20 años. ¿Cómo ves la evolución de la libertad en 20 años? No veo el porvenir. Porque puedo imaginar la continuación de todas las tendencias malas. También puedo imaginar otro futuro porque por fin depende de ustedes.